Junto a los políticos, a la poli, sus mentiras Con los fracos entran trance, con el bla 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 no hay chance Los políticos prometen, pero acá cero avance Con la falta que nos hace que el pobre viva mejor No hay empatría ante las clases, si vamos de mal es peor Por favor, no ocupan más para el costado Que la vida que han vivido es por robar al escado Yo no perdono ni olvido, sé de qué lado están parados Los blancos, los marines y también los colorados Por favor, ya no ocupan para el costado Que la vida que han vivido es por robar al escado Yo no perdono ni olvido, sé de qué lado están parados Los blancos, los marines y también los colorados Acá la cosa está caliente, y cómo no a mi hermano Un presidente impotente, con amigos no muy sanos Hoy el tema del verano, son los pasaportes, el pescado Y los chats con el amigo el astesiano Y sabes lo que pasa mi hermano, cuando un gobierno corrupto y no sano Termina apagando los pueblos con la mano entre los rabos Sabes lo que pasa mi gente, y cuál es la historia Esta historia que cuando hicimos de presidente lo hicimos sin tener memoria Por favor, no ocupan más para el costado Que la vida que han vivido es por robar al escado Yo no perdono ni olvido, sé de qué lado están parados Los blancos, los marines y también los colorados Por favor, no ocupan más para el costado Que la vida que han vivido es por robar al escado Yo no perdono ni olvido, sé de qué lado están parados Los blancos, los marines y también los colorados Gracias por ver el video.